...publica a la comunidad de los ciudadanos... ...estás viendo... ...Cuba se concreta bien. El siguiente programa es clasificación A. Apto para todo público. Cubas y JTV presenta... Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Acontecer. Este espacio de las noticias universitarias que en la UACJ preparamos para usted cada semana. En esta ocasión los saludo desde el gimnasio universitario... ...donde se han estado desarrollando las diversas ceremonias de titulación... ...de los egresados de nuestra máxima casa de estudios. Quédese con nosotros para que conozca la información. ¡Comenzamos! La UACJ celebró la vigésima quinta semana de Ingeniería. Se ofrecieron servicios médicos con motivo del Día de la Salud. En ICSA se llevó a cabo la Cátedra Patrimonial Internacional en Turismo. Con diversas actividades como conferencias, talleres, actividades deportivas y visitas guiadas por diversas empresas... ...se desarrolló la vigésima quinta semana de Ingeniería. Y en esta, pues, la conferencia inaugural fue a cargo del maestro Rafael Martínez... ...quien habló acerca de la vida de Leonardo da Vinci. Para esta sesión, la que elegí fue características del hombre vitruviano como modelo de diseño del mundo. Lo que sostiene Leonardo, lo que se tomaba en esa época, como algo cierto, es que el creador de alguna manera había acordado ciertas medidas al hombre que reflejaban las medidas del universo. Entonces, las proporciones que podemos ver en la figura humana nos pueden servir para tratar de entender o vislumbrar... ...cómo está construida la arquitectura del mundo. Y en particular, cómo se deben de utilizar estas proporciones para construir edificios. O sea, que sean, si se reflejan las proporciones del hombre, los edificios reflejarán esas proporciones... ...y entonces serán algo agradable a la vista, serán funcionales... ...y entonces lo que se trataba en la plática era entrar en los ciertos detalles acerca del hombre vitruvio... ...que es una imagen de las más conocidas, igual que Leonardo, que es entre los personajes históricos... ...ocupa aproximadamente como el lugar 23 de fama, de popularidad. Entonces, se trata de ver cosas que inciden en la construcción de este hombre ideal. O sea, ¿en quién se inspira? ¿Qué tanto sigue esta inspiración? Se inspira en un arquitecto, Vitruvio, que escribió el tratado, el único tratado de la antigüedad que nos ha llegado... ...que fue recuperado en el siglo XV, Leonardo se inspira en eso... ...y trata de reconstruir con esas instrucciones lo que sería el hombre ideal. Lo que vemos es que con base en su experiencia y tomando como base esa libertad... ...que él consideraba que debía de tener una persona de su época, va corrigiendo lo que hace Vitruvio... ...y nos ofrece una imagen de un hombre inscrito en un círculo, en un cuadrado... ...en la que no nos aporta claves directas de qué es lo que va a significar cada elemento. Uno puede especular con base en las convicciones filosóficas de la época, prácticas arquitectónicas... ...que podría decir, pero no hay una explicación explícita por parte de Leonardo lo que significaba. Entonces estas prácticas es para plantear esa problemática y ofrecer posibles salidas. Y en esta semana de Ingeniería otro de los invitados fue el maestro Carlos Torres... ...que también participó con una ponencia, pero él con un tema totalmente distinto... ...pues él habló acerca de las matemáticas. En esta ocasión vengo a hablar con los muchachos sobre una noción que es central en matemáticas... ...y a la que no se le ha puesto la debida atención... ...que es lo que es la demostración matemática. Vamos a platicar de ello, pero desde la perspectiva de cómo se hace esto en la vida ordinaria de las matemáticas... ...en la práctica, no como nos dicen en los diccionarios o en los libros de filosofía que es esto. Y yo creo que esto podrá ayudar a los muchachos a tener un mejor desempeño cuando trabajen con cosas de matemáticas... ...porque, digamos, que pueden tener mejor el espíritu con el cual se trabaja la idea de una prueba o demostración. Espero que les agrade a los jóvenes. Siempre encuentro uno cosas nuevas o sorpresas. La gente joven siempre tiene ideas originales o enfocan un poco diferente a las cosas... ...que nos obligan a nosotros mismos a repensarlas. A repensar las ideas que uno ya tiene en mente. Entonces, los jóvenes, claro, tienen, digamos, más acceso a más información. Pero los jóvenes de aquí, lo que yo encuentro es que tienen como mucho entusiasmo... ...como mucho gusto por aprender cosas de matemáticas. Con, digamos, el apoyo de algunos profesores de aquí que se ve que les dan una formación muy sólida, muy buena. Lo cual da mucho gusto. A mí me encanta ver que esta materia, que es, digamos, la más detestada en el sistema escolar mexicano... ...tenga, digamos, esa difusión aquí dentro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez... ...que se haya una carrera constituida como tal, o como en educación matemática... ...que es una especialidad que también se estudia aquí. Y siempre da gusto encontrarlo, y yo veo que los jóvenes de aquí tienen mucho entusiasmo. Ya después me he encontrado algunos egresados de aquí en México, o en Cuernavaca, que se han ido a estudiar posgrados allá. Lo cual, pues, me da una idea del crecimiento que ha tenido el interés por esta carrera. Aunque no es el que quisiéramos ver, no solo aquí, sino en todo el país. Hay una deficiencia, digamos, de especialistas en estas áreas, en todo el país. Pero bueno, poco a poco van mejorando las cosas. Y aquí me hacen sentir muy a gusto, trabajan con entusiasmo, ponen mucha atención en las cuestiones... ...discuten, participan, y eso es un reflejo del buen estado que está en la carrera aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Por otra parte, con presencia de universidades, con presencia también gubernamental y de instituciones privadas... ...se desarrolló la décima primera edición de la Cátedra Patrimonial Internacional en Turismo, Sergio Molina. Comprometidos en el fomento y la difusión del conocimiento y la investigación... ...arrancó la décima primera edición de la Cátedra Patrimonial Internacional en Turismo, Sergio Molina. Espacio académico en el que se motiva a la reflexión y al intercambio de ideas en beneficio para la sociedad. Acudieron figuras representativas de la universidad, del gobierno e instituciones privadas... ...mientras que de manera conjunta, por medio de una videoconferencia, estuvieron presentes también... ...representantes de universidades de Colombia y Brasil. El director del ICSA, el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, reconoció el valor de estos espacios... ...que están altamente calificados y que además reúne a los grandes especialistas... ...para la difusión y transmisión de las investigaciones dirigidas a la comunidad. Por su parte, el doctor Tomás Cuevas Contreras, coordinador de la Cátedra... ...comentó que esta edición es el resumen de los eventos que la precedieron... ...que representan la investigación, el desarrollo y la interacción que se tiene con la sociedad. Además, destacó que este evento permite y refuerza la relación binacional transfronteriza... ...al general estas redes de colaboración con expertos en la materia... ...pues fue Adair Margo, primera dama de El Paso, Texas... ...quien arrancó el evento con la conferencia en relación al patrimonio cultural de la ciudad... ...donde escogió el edificio de la misión de Guadalupe y de él expuso su origen e historia. En colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo... ...se desarrolló el quinto simposio de tipografía al libro arte... ...donde también hubo presencia de Veracruz, Chihuahua, Monterrey, Barcelona... ...la Ciudad de México y por supuesto Ciudad Juárez. El tema de mi conferencia de hoy es sobre artista, fallecido en 2017 ruso... ...Mijail Karasik que desarrolló, de alguna manera inventó el tema de libro arte en Rusia... ...trabajó mucho rivalidando las aportaciones de vanguardias rusas... ...especialmente constructivismo, está en mejores museos del mundo... ...son libros producidos en Berkeley, en las librerías de Estados Unidos... ...en Universidad de Stanford, en MoMA, Nueva York... ...pero en el mundo, digamos, castellano ambiente hablante... ...no se conoce mucho sobre él... ...entonces por eso quiero introducir en las prácticas de investigación de libro arte... ...el tema de sus obras. La presea Girasoles Vida Activa se otorga cada año a una persona adulta... ...que cuente con una trayectoria destacada... ...y que mantenga actualmente una vida activa. En esta ocasión se le entregó esta presea a una persona de nuestra universidad... ...mucho, muy importante, que cuenta ya con 37 años de trayectoria en esta institución educativa. La semana pasada se me invitó a un evento, una ceremonia... ...que se generó para lo que significa adultos mayores que estamos en vigencia, que estamos en activo. Soy un docente, arquitecto, que tengo 84 años... ...y pues se ha considerado que... ...a pesar de mis actividades, sigo... ...y de haber fijado ya mis metas, pues sigo todavía en activo. Y activo significa... ...que mi práctica es... ...docente y acuarelista. A partir precisamente de mi actividad como docente y acuarelista... ...pues entonces se extendió todo este proceso de difusión cultural. Me fui a España, viajé por Marruecos... ...e hice labor de investigación. Es decir, esas culturas cómo intervienen precisamente en nuestro país. De regreso, elaboré un documento, un libro... ...que se llamó... ...Arquitectura de Al-Andalus. Y ese se generó a través de publicaciones en el libro... ...y más tarde, difusión cultural en sus diferentes direcciones... ...pues también propician el siguiente libro... ...que se llamó Arquitectura del Barroco. Herencia de un arte. Es el número, el libro dos. También se hicieron reproducciones... ...y se hizo, se generó un libro... ...que es precisamente Arquitectura del Barroco. Y lo mismo, exposiciones... ...y hasta llegar hasta el último documento que está en Ciernes... ...que es precisamente Arquitectura de Mesoamérica. Es decir, el mundo de Teotihuacán... ...y los mayas... ...todo lo que es mixtecos, zapotecas... ...y entonces todo eso es otro evento... ...pero ahora más trascendente... ...porque son nuestras raíces. Recientemente FIDEAPESH y UACJ firmaron un convenio de colaboración... ...para seguir trabajando en diversas actividades... ...que se desarrollan en la Oficina de Desarrollo Empresarial. En la firma de este convenio también ocurrió algo muy importante... ...y veamos de qué se trata. Estamos trabajando en la tercera generación de incubación... ...por parte de la Oficina de Desarrollo Empresarial... ...y estamos celebrando un convenio con FIDEAPESH... ...que es el Fideicomiso Estatal para las Actividades Productivas... ...del Estado de Chihuahua. Este convenio estamos apoyándolos a ellos... ...dándoles el curso de incubación para 12 proyectos... ...es primera y segunda generación... ...que estamos trabajando con ellos... ...y hoy celebramos esta culminación de todas estas asesorías... ...para la implementación de su proyecto... ...y para que empiecen ya a trabajar. Dentro de los módulos que se ven es... ...administración y recursos humanos... ...la parte financiera, la parte de producción... ...la parte de la asesoría legal que muchos necesitan... ...entonces son módulos que permiten reforzar... ...el establecimiento de la empresa. Hay muy buenos proyectos... ...son proyectos algunos que vienen de laboratorio... ...sí, son proyectos muy trabajados... ...incluso es para nosotros un gusto tener aquí... ...dentro de nuestra incubación... ...la primera escuela de pilotos en Ciudad Juárez... ...ya están ellos... ...dentro de las instalaciones del aeropuerto... ...dando cursos... ...entonces este tipo de proyectos... ...pues nos vienen a engrandecer como universidad... ...y como potencializador de la innovación en la localidad. Los convenios externos, que son 12... ...y nosotros tenemos internamente... ...que son alumnos y externos... ...que se acercaron a la universidad... ...que también son 12... ...un total de 24 proyectos o proyectos graduados. Son 12 nuevos proyectos... ...que se suman a los que ya hemos apoyado... ...y que continuaremos haciendo... ...y bueno, lo interesante de esto... ...yo creo que es el apoyar... ...a desarrollar los proyectos... ...que pueden generar un mayor impacto... ...en nuestra sociedad... ...tanto social como económicamente hablando... ...y se suman a los trabajos... ...que ha realizado FIDAPECH... ...en torno al desarrollo del talento de los chihuahuenses. Recientemente, en febrero de este año... ...vimos por inicio el CIDER... ...el Centro de Innovación y Desarrollo Económico Regional... ...que precisamente es un brazo de FIDAPECH... ...encargado de apoyar y dar seguimiento a las empresas... ...y este proyecto... ...en conjunto con la universidad... ...es parte de este proyecto... ...de ir desarrollando proyectos de innovación... ...de emprendimiento, ¿verdad? Definitivamente debemos de apoyar a las instituciones... ...a desarrollarse... ...a crecer y a fortalecerse. Este trabajo del gobierno... ...no es sustituir la labor de ellas... ...sino todo el contrario... ...complementarlas y facilitar a los ciudadanos... ...el acceso a este tipo de servicios... ...eso es lo que estamos tratando de hacer con la universidad. Y antes de que planee sus actividades para este fin de semana... ...lo invito a que conozca el pronóstico del clima... ...que tendremos los próximos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ...el uso de tu universidad y porta con estilo los productos oficiales... ...y la titulación de nuestra máxima casa de estudios. Y regresando con la información... ...le comento que estudiantes de la UACJ... ...tuvieron la oportunidad de conocer... ...de qué se trata Indies México... ...y de presenciar también algunas ponencias importantes... ...acerca de los videojuegos. Lo que estamos buscando con Indies México es potencializar al país... ...o sea, queremos que se desarrolle la industria... ...porque sabemos que la industria mexicana en materia de videojuegos... ...es una industria naciente... ...es una industria que apenas va avanzando poco a poquito, ¿no? Entonces estas iniciativas ayudan a que el país avance a una mayor velocidad... ...que los proyectos de videojuegos de desarrolladores independientes... ...tengan mayor exhibición, ¿no? Y ese es el propósito de la finalidad del evento... ...ya que varios de los organizadores somos originarios de Ciudad Juárez... ...y queremos ver a la ciudad crecer en ese aspecto... ...y también consideramos que por ser frontera... ...pues es un punto estratégico ya... ...que nos permite traer todos los invitados que les mencionaba... ...nacionales e internacionales... ...por la facilidad de cruzar el puente nada más, ¿no? Y como cada semestre en el Instituto de Ingeniería y Tecnología... ...se desarrolla el Seminario del Agua... ...en esta ocasión inició con una conferencia acerca del crecimiento de Ciudad Juárez... ...y su efecto en el acuífero... ...que estuvo a cargo del ingeniero Rafael Rascón. Vengo a invitar a que nos acompañen a las conferencias del Seminario del Agua... ...el semestre agosto-diciembre... ...el cual iniciamos con el ingeniero Ezequiel Rascón... ...proveniente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento... ...que nos va a hablar acerca del crecimiento de la ciudad... ...y su impacto en el acuífero. El Seminario del Agua es un evento que se realiza semestre a semestre... ...y contamos con cuatro ponencias... ...iniciamos el día de hoy 20 de septiembre... ...seguimos el 4 de octubre... ...posteriormente 18 de octubre... ...y vamos a terminar el 8 de noviembre del presente año. El Seminario del Agua comprende prácticamente... ...todo lo referente a retos, problemáticas... ...inclusive vemos algunas propuestas para sistemas alternos de tratamiento... ...pero en general se puede platicar de cualquier tema... ...siempre y cuando el eje central del mismo sea relacionado con el agua. La convocatoria para que asistan al Seminario del Agua... ...está abierta a todo tipo de carreras de aquí de la universidad... ...y no nada más dentro de la universidad... ...sino también se invita a grupos, organismos, colegios... ...fuera de aquí de... ...o asociaciones, ¿no? ...fuera de la universidad... ...entonces es abierto al público en general... ...pero por ser del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental... ...pues tenemos más afluencia de alumnos de la carrera de Ingeniería Civil... ...ambiental, geosciencias y otras ingenierías de aquí del instituto. Para promover el autocuidado entre los universitarios... ...se desarrolló la Feria de la Salud en los diversos institutos de la UACJ... ...pero aún está pendiente ir a visitar Ciudad Universitaria... ...conozcamos la información. Con módulos de acondicionamiento físico, presión arterial... ...salud bucal, visual y nutricional... ...la UACJ llevó a cabo la Feria de la Salud... ...dirigida a alumnos y docentes del Instituto de Ciencias Biomédicas. Laura Cecilia Aragón Figueroa, promotora de salud de esta institución... ...comentó que con esta actividad... ...se trata de inculcar en los jóvenes el autocuidado... ...al acercar los servicios que ofrecen los compañeros... ...de los diferentes programas del ICB... ...aunque también participan la Jurisdicción Sanitaria Nº 2... ...para aplicar las vacunas de hepatitis y tétanos. Luego de visitar el ICB... ...la Feria se montará en el Instituto de Ingeniería y Tecnología... ...y en la División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria. Con la finalidad de que los estudiantes que aún se mantienen activos... ...en nuestra universidad vean a las prácticas profesionales... ...como una oportunidad para desarrollarse profesionalmente... ...y laboralmente dentro de diversas empresas de la ciudad... ...se desarrolló un cuarto foro acerca de este tema... ...en Ciudad Universitaria... ...donde tuvieron oportunidad... ...de conocer los testimonios de algunos casos de éxito... ...y por supuesto, exalumnos de esta casa de estudios. Estamos en Ciudad Universitaria... ...celebrando el cuarto foro de prácticas profesionales. Este foro tiene como objetivo... ...el dar a conocer a la comunidad estudiantil de la UACJ... ...a los estudiantes que... ...partiendo de prácticas profesionales... ...han logrado posiciones laborales en la industria de nuestra ciudad. Este foro se celebra anualmente buscando que los estudiantes... ...conozcan también de las prácticas que se realizan en distintas empresas... ...y de los procedimientos para incorporarse a cada una de ellas. Actualmente tenemos alrededor de 15 estudiantes dentro de este foro... ...quienes están aquí en CEU... ...están estudiantes de Foxconn... ...estudiantes de Coclisa, Eticom, Johnson & Johnson... ...quienes están contando sus experiencias... ...y están también haciendo invitación a los estudiantes... ...incorporarse a sus prácticas. Y ellos se puedan entender... ...y no es lo mismo que venir a transmitir... ...a platicarles nosotros... ...que ya somos más adultos... ...este... ...no lo toman igual... ...entonces esta fue la idea... ...este... ...este... ...de que ellos puedan... ...este... ...quedarse con un poquito más... ...y... ...de las experiencias de los alumnos. Fueron escogidos porque ellos son casos de éxito... ...en este caso... ...este... ...estamos con tres estudiantes... ...que ellos fueron a... ...hicieron... ...entraron al programa de prácticas profesionales... ...y a través de ellos... ...de este programa... ...los contrataron... ...entonces estamos viendo que son... ...dos ingenieros y un administrador de empresas. En el Instituto de Ciencias Sociales y Administración... ...se desarrolló una conferencia que estuvo titulada... ...Nueva Política y Gobernanza... ...que estuvo a cargo de la Universidad de Guadalajara... ...escuchemos de qué se trató. En la conferencia Nueva Gobernanza y Nueva Política Pública... ...el doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva... ...director del Instituto de Investigación... ...en Política Pública y Gobierno... ...de la Universidad de Guadalajara... ...dijo que... ...en las condiciones actuales del mundo... ...el gobierno o los gobiernos... ...no pueden definir solos... ...el proyecto de nación... ...de una región... ...o de un municipio... ...sino que requiere incluir la información... ...los conocimientos, propuestas y recursos... ...de los demás sectores sociales. Esta plática fue impartida con motivo... ...del Congreso Internacional de las Ciencias Sociales... ...Paso del Norte... ...que se desarrolló en la UACJ. En esta, el doctor Aguilar Villanueva... ...hizo un breve resumen acerca del nacimiento... ...y el desarrollo de las políticas públicas... ...y formas de gobernar. Agregó que a pesar de sus grandes poderes... ...vacultades y recursos... ...los gobiernos no poseen... ...o al menos no en el grado requerido... ...los recursos financieros... ...cognicitivos, tecnológicos... ...y organizativos... ...para estar en aptitud de realizar... ...por ellos mismos... ...los objetivos... ...y las estrategias de sus planes. Y como cada semana... ...le recuerdo que la Universidad Autónoma... ...de Ciudad Juárez... ...abre las muertes al público en general... ...para invitarlo a diversos eventos... ...tanto académicos... ...como culturales y deportivos... ...conozcamos la agenda de esos eventos... ...que nos esperan en los próximos días. Cinito Universitario te invita... ...a la Semana de Ingeniería... ...el viernes 27 de septiembre... ...se proyecta la cinta... ...Ex Máquina... ...sábado 28 de septiembre... ...Contacto... ...Domingo 29 de septiembre... ...Alguien... ...Cinito Universitario... ...en el Centro Cultural de las Fronteras... ...la proyección se realiza... ...a partir de las 19 horas... ...entrada libre... ...el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillermatt... ...te invitan a la Sinfonía número 41... ...Júpiter... ...bajo la dirección... ...de Radistov Konstantinov... ...en su concierto... ...para clarinete número 1... ...en Fa Menor... ...la invitación es para este domingo... ...29 de septiembre... ...a las 19 horas... ...el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillermatt... ...se encuentra ubicado... ...en Plaza de las Américas... ...la Subdirección de Formación... ...y Vinculación Cultural... ...a través de la Jefatura de Formación... ...y Creación de Públicos... ...te invita al taller... ...Amor y Desafíos... ...Lectura y Estudio... ...de las Obras del Siglo de Oro Español... ...impartido por la Maestra Marta Urquidi... ...inicia este lunes 30 de septiembre... ...a las 3 de la tarde... ...los interesados... ...favor de registrarse... ...en Formación de Públicos... ...arroba uacj.mx... ...el Departamento de Humanidades... ...y la Licenciatura en Historia... ...te invitan... ...a la decimoséptima edición... ...del Congreso Internacional... ...de Historia Regional... ...los Movimientos Sociales... ...hacien años del asesinato... ...de Emiliano Zapata... ...las actividades de este Congreso... ...se desarrollarán... ...del 2 al 4 de octubre... ...en el Auditorio del Edificio X... ...en la Sala Audiovisual... ...Jesús Macías Delgado... ...en el Edificio V... ...en el Instituto de Ciencias Sociales... ...y Administración... ...las actividades inician... ...a partir de las 9 de la mañana... ...la Subdirección de Formación... ...y Vinculación Cultural... ...a través de Educación Ciudadana... ...y Culturas Populares... ...invitan a los talleres gratuitos... ...de Danzón... ...y Cultura Apache... ...el Taller de Danzón... ...inicia el 3 de octubre... ...a las 6 de la tarde... ...en el Centro Cultural... ...de las Fronteras... ...en la Sala Culturas Populares... ...el Taller de Cultura Apache... ...inicia el domingo 6 de octubre... ...a las 12 del mediodía... ...en el Centro Cultural... ...de las Fronteras... ...en la Sala Culturas Populares... ...informes e inscripciones... ...hablagarcy... ...arroba... ...uacj.mx... ...o al teléfono... ...688-2100... ...extensión... ...8871... ...están abiertas... ...las inscripciones... ...para que participen... ...en la Carrera Pedestre... ...de Aniversario... ...de la UACJ... ...esta se desarrollará... ...el viernes 11 de octubre... ...a partir de las 9 de la mañana... ...recorrido de 3 kilómetros... ...y 5 kilómetros... ...la salida de la carrera será... ...en el Estadio Olímpico... ...Benito Juárez... ...inscripciones en... ...www.uacj.mx... ...corre... ...trota... ...o camina... ...están abiertas... ...las inscripciones... ...para participar... ...en el XXI Congreso... ...Médico Estudiantil... ...Adversidades Médicas... ...el Primer Contacto... ...este se desarrollará... ...del 16 al 18 de octubre... ...en el Centro Cultural Universitario... ...del Instituto de Ciencias Biomédicas... ...inscríbete... ...hasta el 16 de octubre... ...mayores informes... ...en la página de Facebook... ...Congreso Médico Estudiantil... ...hemos llegado al final de este acontecer... ...le recuerdo que usted puede... ...pues ver algunas de las transmisiones... ...de estos eventos... ...a través de nuestro canal en YouTube... ...nuestro canal 44.3... ...y nuestra cuenta en Facebook... ...donde nos encuentra... ...como UACJTV Oficial... ...de parte de todo el equipo de UACJTV... ...le deseo que siga teniendo... ...un excelente día.